Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a resumirles una película de crimen y suspenso llamada Frank y Penélope. Una enfermera nos narra como un esposo promedio llamado Frank conduce mientras le deja un mensaje a su esposa diciéndole que llegará más temprano de su trabajo para tener una noche especial con ella. Sin embargo, cuando llega a su casa, queda destrozado al ver a su esposa haciéndolo con otro hombre. Regresa desconcertado a su auto y conduce sin dirección. La enfermera es interrumpida por un chico que le pregunta por qué él está leyendo eso si el paciente tiene muerte cerebral. La enfermera le responde que le lee un diario que traía consigo y parece gustarle. Continúa narrando cómo Frank terminó esa noche frente a un club de strippers. Sin embargo, al buscar la entrada se encuentra con una bella chica llamada Penélope. Ella le dice que entre con confianza, pero él le responde que solo estaba de paso porque se irá muy lejos. Penélope le pregunta si es lindo a dónde irá y él le responde que el camino lo será. Penélope logra hacer que entre, comienza a hacerle un baile a Frank, le pide que le invite un trago y Frank le entrega su tarjeta. Penélope sigue bailando y seduciéndolo, le pregunta si quiere hacérselo y él le responde que nunca ha estado con una mujer tan hermosa, además de que no quiere meterla en problemas. Penélope le pregunta por el camino lindo del que hablaba, pero al ver su anillo le dice que irá con alguien más. Frank le responde que la perdió hace una hora cuando la vio haciéndolo con otro. Ella le pregunta si lo golpeó, él le responde que no y ella le dice que entonces no la amaba. Le dice además que si quiere que ella lo acompañe en su viaje debe prometer que no volverá con su esposa. Él acepta y se besan, pero son interrumpidos por el dueño quien le pide a Penélope ir a su oficina. En la oficina él le pregunta si tiene la tarjeta de Frank. Ella se la da y le dice que solo le cobre mil. Él pregunta molesto por qué lo besó y ella le responde que lo hizo para tener la tarjeta, pero el muy celoso le dice que pareció que quería hacérselo. La toma fuertemente, pero Penélope se defiende y lo golpea. Frank escucha golpes y forcejeos, se acerca a la puerta y cuando observa cómo maltrata a Penélope, toma valor y tira la puerta. Levanta a Penélope, toma el arma del hombre y lo amenaza con dispararle si no la deja ser libre. Él acepta, Penélope toma todo el dinero, suben al auto y escapan. Penélope lo abraza y le agradece por salvarla. Al día siguiente mientras conduce, Frank escribe en su diario lo que vivió esa noche con Penélope. Mientras conducen, Frank observa la venta del auto de sus sueños, se detiene bruscamente y le muestra a Penélope que podría comprarlo pero se quedaría sin dinero. Ella le responde que no le importa el dinero que tenga, le entrega su efectivo y compran el auto. Se van rápidamente, durante el camino Frank le dice que se siente más vivo que nunca y entre la emoción de los dos, se orillan sobre la carretera y lo hacen sobre el auto. Al terminar, Penélope le dice que debe confesarle algo, Frank le pregunta qué sucede y ella le dice que lo del club lo ha hecho miles de veces, fingir sentir algo por el cliente solo para robarle su tarjeta. Pero esa noche ella no sabía que el tipo la golpearía y mucho menos que Frank la salvaría. Frank decepcionado le responde que las mentiras que se dijeron en el club ya no importan, porque lo que están viviendo es real y le pregunta si ella también lo cree. Ella le dice que sí, que nunca quiere irse de su lado, se acerca a él y se besan. Por otro lado, desde la misma carretera, una chica llamada Molly queda varada en su auto descompuesto. En ese momento una grúa llega al lugar, el operador llamado Cliff le dice que entiende que está asustada pero él puede ayudarla a cambiar la rueda. Ella abre la cajuela, él se acerca y observa la rueda de repuesto, pero le miente a la chica diciéndole que no tiene repuesto y se ofrece a remolcarla al motel más cercano. Ella acepta, remolcan el auto, sube a la grúa con Cliff y se van. Durante el camino Molly comienza a sentirse acosada por las miradas e insinuaciones de Cliff y es cuando él se atreve a tocarla y ella se queda paralizada del miedo. Al mismo tiempo Frank y Penélope son detenidos por una patrulla, el alguacil del pueblo se acerca y los felicita por el lindo auto. Penélope comienza a coquetear al alguacil para que los deje ir y después de mucha plática el alguacil les dice que deben tener precaución porque no hay señal ni gasolinera cerca, pero pueden conseguir combustible en un motel más adelante. Se despide y ellos se van rápidamente. Cliff y Molly llegan al motel, Molly entra a recepción, toma el teléfono e intenta llamar a su padre el alguacil, sin embargo Cliff la interrumpe y le entrega la llave de la habitación del motel. Penélope conduce a toda velocidad hasta que un hombre en medio de la carretera la obliga a detenerse. El hombre se presenta como Chisous, les pide ayuda para llevarlo, pero Penélope desconfía, le dice que no y le recomienda que le pida ayuda al alguacil y continúan su camino. Cuando llegan al motel son recibidos por Cliff. Frank le pide que les dé una habitación de luna de miel y combustible para su auto. Se registra en recepción y cuando regresan a su auto, Cookie, uno de los empleados del hotel, les dice que su tanque ahora está lleno. Penélope le dice que le dé unos minutos porque tiene que bañarse, Frank acepta y le dice que la verá en el bar. Al anochecer Molly termina de darse una ducha, sin embargo cuando se asoma por la ventana se aterra al ver a Cookie caminando con una pierna humana. Por otro lado, al motel llega Chisous, entra a la habitación de Frank y Penélope, revisa las cosas de ella hasta descubrir que es una stripper. Al mismo tiempo la esposa de Cliff les dice a Frank y a Penélope que Chisous tiene un poder divino capaz de detener un tren, sin embargo Frank le dice que es imposible, pero en eso Chisous los interrumpe y les pregunta si están de luna de miel. Ellos le dicen que sí, pero Chisous se percata de la marca de su anillo de Frank. Frank le pregunta a qué se dedica y Chisous le responde que él es dueño de una mina cerca de ahí, que colapsó cuando su abuelo minaba junto con sus trabajadores ex convictos, pero curiosamente su abuelo después de días salió caminando de la mina y sobrevivió gracias a que se comió a los pecadores. Los dos quedan sorprendidos y Chisous les dice que hasta la fecha él y los suyos aún comen a los pecadores que llegan a ese motel. Chisous les dice que es una broma, pero lo del tren es cierto, además de que lo ha hecho con autos y personas. Más tarde a solas Penélope le dice que ya se había aburrido de las estupideces de Chisous y solo esperaba con ansias poder tener su noche de miel juntos. Frank la toma, la besa y celebran su noche haciéndolo, aunque desde su oficina Chisous los observa a través de sus cámaras. Al día siguiente la esposa de Clive le dice a Chisous que el padre de la chica es el alguacil y ha estado llamando varias veces. Chisous les pide a los dos que vayan a solucionarlo. Molly observa por la ventana a Clive y su esposa irse, y después de ver a Frank y Penélope, espera a que se vayan para entrar y esconderse en su auto. Entran a la cocina para desayunar, Cookie los atiende y les entrega su café. Sin embargo, cuando Penélope intenta robar uno de los aleros, la esposa de Cookie los alerta y rápidamente llega a Cookie y los amenaza, pero Frank saca su arma, suben al auto y escapan rápidamente. Al mismo tiempo Clive y su esposa esperan al alguacil sobre la carretera, y cuando él está cerca fingen tener una pelea. El alguacil los separa, pero cuando pretende arrestar a Clive, su esposa le dispara. Van de regreso al motel en la patrulla del alguacil, pero Chisous les pide estar atentos de Frank y Penélope. Logran encontrar el auto de Frank, les piden que se detengan, y Penélope se detiene pensando que es el alguacil. Sin embargo, solo era una trampa para atraparlos. Al ver esto Molly asustada sale del auto e intenta escapar, pero la esposa de Clive toma el rifle y le dispara. Clive se acerca y la somete, y cada quien en un auto los llevan de regreso al motel. Clive y Cookie toman a Frank y Penélope y se los llevan. A Frank lo llevan y lo arrojan a una cisterna seca, y a Penélope la lleva Cookie a una celda, tratando de resistirse de no tocarla. Cuando Chisous llega, la esposa de Clive le dice que ya los atraparon y Chisous la besa por hacer bien su trabajo. Sin embargo, sin darse cuenta Clive desde lejos los observa. Esa misma noche Chisous y todos cenan la carne de alguna otra chica mientras agradecen a Dios. Al día siguiente Chisous visita a Frank, Frank le pregunta por Penélope, y él le dice que ella está esperándolo. Frank le dice que no es cierto y le advierte que cuando salga lo pagará, pero Chisous le dice que debería estar agradecido porque ellos liberan a las almas pecadoras. Chisous también visita a Penélope, le dice que Frank ya no la buscará. Ella no le cree y le pregunta qué quiere de ella. Chisous le responde que quiere que le dé un hijo, pero Penélope le responde que jamás pasará eso y que solo porque haya sido stripper no significa que estará con cualquiera, porque ahora solo es de Frank. Chisous se va sin decir nada. Al anochecer cuando Molly despierta, toma el arma de su padre, pero al intentar salir observa a Clive vengándose de su esposa. Él se acerca al auto, abre la puerta, se disculpa y la deja huir. Al día siguiente Cookie es encargado de vigilar a Penélope. Ella toma un clavo del suelo y se le ocurre un plan. Comienza a seducir a Cookie con movimientos, le dice todo lo que le podría hacer si la libera. Al mismo tiempo cuando Frank despierta observa a Clive con su diario. Clive le dice que no vio que hayan hecho algo malo, Frank le pide que lo ayude a salir, pero Clive le dice que no lo ayudará, pero podrá hacerlo él mismo e inesperadamente se tira y se ahorra con una soga. Frank intenta ayudarlo, pero después solo lo utiliza para poder salir de la cisterna. La enfermera quien narra la historia se percata que el paciente, quien en realidad era Clive, no logra sobrevivir y después del coma solo muere. Después de convencer a Cookie, él abre la celda, pero cuando ella sale se acerca y aprovecha para enterrarle el clavo e intentar escapar. Al mismo tiempo Frank llega a salvar a Penélope, golpea a Cookie, ella se libera y salen corriendo de ahí. Suben a su auto y se van a toda velocidad. Frank conduce lo más rápido que puede, hasta que se percatan de Chisous en medio de la carretera, pero esta vez Frank decide no frenar y Chisous no logra detenerlos con sus poderes, por lo que es arrollado por Frank. Sorpresivamente esto no logra matar a Chisous, sin embargo Molly quien se ocultaba en los matorrales, se acerca y le dispara repetidamente. Llegan a la casa de Frank para pedirle el anillo a su exesposa, pero al mismo tiempo llega el amante y Frank lo ignora hasta que él le dice que ahora se lo hará a Penélope. Eso enfurece a Frank quien no duda en golpearlo hasta el cansancio. Sube de nuevo a su auto y se van. Penélope le dice que entonces sí la ama y Frank le entrega el anillo y le dice que la amará para toda la vida. Y así es como termina esta película. Recuerda que si te ha gustado el resumen de hoy, te invito a suscribirte y regalarme un like, además de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos. Gracias y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta pronto. ¡Suscríbete!